¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club, buscando las mejores skins. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Tema muy importante el que vamos a hablar hoy. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, tenaros dinero extra, entraréis en el sorteo del cuchillo para depositantes. Aquí tenéis el ganador. ¡Muchísimas felicidades! Y dicho esto, vamos a ver las formas con las cuales podemos depositar. G2AP que ofrece más de 100 métodos de pago. Tenemos skins, tenemos tarjetas con las cuales podemos comprar dinero a través de Paypal, PaySafeCard y también criptomonedas. Y dicho esto, ¡vamos al lío! Evento de Star Wars. Atención que me quedan 800 puntos para conseguir una skin gratis. De hecho, estaba echándole un vistazo a las cajas que tenía, totalmente gratuitas. Porque os recuerdo que con los eventos, simplemente abriendo cajas, os van a dar skins, balance, cajas completamente gratis. Vamos a ver qué es lo que me llevo, totalmente gratis. Oye, un M4A4, tu Fairy, 5 dólares. Está muy, muy bien. Así que vamos a poner las cajas normales. Tenemos 793. Y vamos a darle a la del Imperio, porque recuerdo que aquí me dieron la AK, ¿no? Y bueno, vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a hablar de un tema, para mí, bastante candente, porque lo estoy grabando en el mismo día que ha surgido todo. El tema de Zack, entrenador de 9Z, que ha sido baneado, chicos y chicas, por Valve por uso de chetos. Ahora lo explicaré más profundamente, porque hay gente que no ha leído bien el comunicado, ni ha leído bien las partes. Y es una auténtica liada lo que acaba de ocurrir. Os comento, ESIC ha lanzado un comunicado en el cual ha dicho, Oye, hay entrenadores que utilizaron el bug del Coatz, bug por el cual tú te quedas congelado en una parte del mapa y puedes ver tanto a los aliados como a los enemigos, ¿vale? Por lo tanto, puedes saber completamente qué es lo que está ocurriendo. Por cierto, gran AK, Frontside Mr. AK acabamos de conseguir. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Le han baneado a él y han baneado también a dos entrenadores más. Pero me voy a centrar en Zack porque me he leído todo acerca de su caso. Resulta, chicos y chicas, que en 2018, en una ronda de pistolas, fortuitamente, porque puede ser hecho por error, ¿vale? Por cierto, vamos a obtener esta Dessel Eagle completamente de regalo. Simplemente damos a obtener premio y ya la tenemos. Entonces, chicos y chicas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por utilizar, sin querer, ese bug en ronda de cuchillos sola y únicamente en 2018, a tres días del Major le han dicho Oye, no puedes participar, vas a estar 30 días baneado de eventos presenciales. Me cago en 10, tío. Me cago en 10. Mucha gente ha recordado el caso de Heroic, que no hubo drama con Heroic, pero con 9z sí, como siempre. Suele pasar, los equipos pequeños suelen ser los más perjudicados en este tipo de situaciones. Tengo una rabia e impotencia por Zack. O sea, no me imagino cómo se deben sentir los jugadores, cómo se debe sentir el entrenador. 2018, sin querer, ronda de cuchillo y a tres días, sin posibilidad de tener un sustituto, te dicen, oye, que vas a jugar sin entrenador. Me parece deleznable y encima que esto se supone que se ha arreglado, ¿vale? Valve habría dicho a la PGL, que es la empresa que organiza el Major, que cancelara los vuelos de vuelta a los entrenadores, que no estaban pagados. Se supone que esto al final se han retractado y han dicho, vale, se los vamos a dar, que vuelvan a sus países. No vamos a ser tan malos. 9Z ha lanzado un comunicado en el cual ha dicho que esto lo van a llevar por la vía judicial, que esto que se ha hecho no tiene ni pies ni cabeza, que no se puede hacer esto de esta manera así como lo han hecho y que ahí se van a ver, cosa que se vea completamente comprensible. Contra ESIC, que es la entidad que ha emitido esta penalización y que a raíz de contactar con Valve han decidido la sanción pertinente. Vamos a ver cómo se desarrolla todo, chicos y chicas. Es injusto, es incomprensible. Podría estar aquí lanzando 20.000 adjetivos y no acabar, pero me cago en la puta de euros. O sea, es que no me puedo imaginar cómo pueden llegar a esta situación. Como digo, esto lo estoy grabando el domingo. Ojalá me digáis ahora en comentarios, no, la quecha se ha resuelto. Pero es que siendo Valve, no me creo que esto se resuelva en la vida. O sea, esto va a seguir así 100%. Yo creo que Valve es una empresa que nunca se ha retractado por nada, ¿no? Estoy intentando echar la vista atrás y yo creo que en la vida. Pero en la vida. Hay empresas que sí lo hacen y hay otras empresas que ni de coña. Por cierto, Star Pearl, esta caja no la tengo, ¿no? ¿Cuál es esa caja, tío? No sé cuál es. Bueno, en fin, ya ya se me está yendo la olla. Vamos a hacer los upgrade, chicos y chicas. Simplemente quería que supieran mi postura, que evidentemente... Y que la conocierais vosotros, porque he visto que hay como mucha gente hablando del tema. Si se ha hecho trampa, se lo merece. Es en plan... Tienes que saber el contexto, ¿no? Porque yo evidentemente soy el primero que contra los tramposos quiero que se haga... Yo qué sé. Que reciban la penalización pertinente, ¿no? Pero no ha sido el caso. No ha sido el caso lo del entrenador de 9Z de Zac. Que desde aquí le mandó mi ánimo y que ojalá todo esto pase. Y es que hasta los acre y me salen mal. Ya por putearme, me putea hasta Skin Club. Me va a quedar la caña, chicos y chicas. Vamos a ver lo que nos puede salir. Vamos a ver si nos sale un cuchillito a un bayoneta. 70% chavales, ¿eh? Si no conseguimos esto ya... Que tienen pinta de que no lo vamos a conseguir. Se ha quedado al borde, ¿eh? Se ha quedado al borde. Lo voy a sacar, pero corriendo ese cuchillo, ¿eh? Lo voy a sacar inmediatamente porque sé que ahora me voy a calentar como auténtico calentador que soy. Y nada, vamos a ver, chicos y chicas, lo que va ocurriendo. Voy a hacer unos por 5 aquí, guapos. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver cómo avanza todo. Ojito, que no va mal, ¿eh? ¡Let's go! Hostia, nos hemos hinchado aquí, ¿eh? Nos hemos hinchado aquí. A lo mejor debería haber sacado este cuchillo. Nada mal, nada mal. Pues ahora voy a hacer un por 5 hacia la izquierda. Vamos a ver si tenemos suerte. Y nada, chicos. Como digo... Se va a quedar corto, tío. Qué pena, ¿eh? Por no mucho, ¿eh? Por no mucho. Os iré informando a medida que vaya avanzando el Major, ¿vale? Por mi parte, os seguiré informando al respecto de este tema. Porque sé que es un tema que es muy, muy candente para muchos de vosotros. Así que, chicos y chicas, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Esperad a recibir el cuchillo. Y aquí lo tenemos, chicos y chicas. Aquí vamos a recibir este Bayonetta Knight. Y con esto, acabamos el vídeo. Para que veáis que, evidentemente, que todo lo que pasa en SkinClaps es una realidad. Y ahora, despedimos el vídeo del día de hoy sin antes dar mucho ánimo a Zack, a 9Z. Y espero de corazón que tengáis el mejor Major posible a pesar de esta adversidad. Desde aquí, desde España, un fuerte abrazo. Y nos vemos luego con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.